Música Música ¡Ay, pero Dios mío! ¡Me voy a morancar, por favor, caballero! Pero qué galán, ¿verdad, chicas? ¡Sí! ¡Un grito! ¡No tengo algo, un aparatito, pero por favor, necesito que un caballero galante me ayude a sacarlo, por favor! ¡Galante! ¡Galante! ¡No, moncito, pinpoya, mi amor! ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? No, ahora lo tengo. Tienes que meter la mano y sacarlo, mujer. Ah, ya, yo también no entiendo mucho español. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Se apagó? Se acabaron las cartas, ¿verdad? ¡No, no, no! Está en algún rato. ¡Asu! ¡Uy, mira! ¡Qué esperas, hijo! ¡Se te va a ir, se te va a ir! ¡Ay! ¡Tra! ¡Eee! La E, rúgula S. ¡Eee! ¡Ce! ¿Haciendo un punto? Así. ¡Pu! ¡Pu! ¡Hernán! ¡Asu! ¡Oh! ¡Ah! ¡Venga, algo mamá! ¡Venga, algo mamá! Dígame qué sienten al estar al lado de una mujer así como yo, riquísima, guapas, 90, 60, 90. ¿Cómo se sienten? Corriente eléctrica, ¿qué te has dicho? ¿Cómo vos? Afinamiento. ¿Usted quiere afinar a alguien? Afinamiento, gente. ¿Qué pasa? No cambias, mi chica. ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hija! ¡Eso! ¡Dene, chavé! ¿No vieron? ¿Soltero, un asado? Ahí, tú directo. ¡Ay! ¡Eso! ¡Vamos, cordo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me manda beso! ¡Qué bonito, ahora sí! ¡No importa si el bebé se atora! ¡No importa! ¡El show tiene que continuar! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Todo, todo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! Una pierna acá, y no sé si cuidan la otra, ¿sí? ¿Ya puede soltar hijo, por favor? Estoy sudando, lo mío. Se me escapó una gotita de sudor, de sudor. ¡Muy peso! ¡Sí, estemos! ¡Ya! ¡Brito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Abarra! ¡Aquí hay caos! ¡Abarra! ¡Abarra! ¡Soy un tacacho! ¡Quiero asesinas! ¡Quiero asesinas! ¡Castínalo! ¡Tú crees! ¡Castínalo! 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 ¡Ay, lo mío! ¡Abarra! ¡Abarra! ¡Tú crees! ¡Tu huevo, Isabel! ¡Castínalo! ¡Ah, no me... ¡בíjate! ¡Ya! Gracias.